Muy buenas compañeros y bienvenidos al segundo episodio de la serie de Legacy of Duelists que, bueno, como veis en pantalla ya me he comprado el juego porque tengo desbloqueadas las otras opciones estas dos están bloqueadas porque primero me he de pasar la campaña o algo por el estilo y entonces se me va a desbloquear, pero bueno, todo lo demás de edición de deck y multijugador se me ha desbloqueado porque me he comprado el juego y nada, os voy a enseñar un poquito como está esto aquí veis, para editar el deck, la verdad es que está muy chulo, o sea, el diseño me gusta mucho o sea, está muy bien el diseño aquí veis el mazo que jugamos ayer, que es un mazo increíble, o sea, no lo sé, no sé cómo explicarlo pero es increíble el mazo, ¿no? y donde podía mirar lo que antes lo he mirado, aquí tenemos todas las otras cartas que digamos que tenemos, pero no las tenemos en el mazo que son todas estas de aquí, que a medida supongo que vayamos completando trozos de la campaña, nos van a dar más cartas creo que también se pueden abrir sobres entonces pues vamos a conseguir más cartas como veis aquí tenemos cartas que la mayoría son mierda aparte de 3 o 4, como Dark Wolf aquí tenemos una poli, la mierda está que tenía de la poli bueno, hay cartas interesantes pero bueno, la mayoría como veis, pues no son muy útiles para jugar pero bueno, la verdad es que me gusta mucho el diseño, como digo o sea, está bastante chulo, me gusta mucho y bueno, vamos a seguir jugando con este mazo, ¿vale? para probarlo pero ya más adelante supongo que me haré un mazo mucho mejor aunque no os penséis que será un mazo bueno no sé si se podrá hacer un mazo decente, por decirlo de alguna manera pero un mazo mejor sí que se podrá hacer pero bueno, bueno, ya que estamos voy a ponerle el castel, por ejemplo que el castel es bueno voy a ponerle esta carta que también es bastante buena y lo demás no puedo, a ver el chidorino porque son de viento el Dark Wolf, vamos a meter el Dark Wolf por meter cosas, ¿eh? esto también es bueno, pero es de rango 3 si no tengo ninguno de 3, ¿verdad? no, todos son 4, la mayoría así que no me sirve rota, no sé si la puedo incluir bueno ya os digo, he puesto estas en cartas por ponerlas ahí está, no sé si es de guardar o algo por el estilo no, se guarda directamente vale como digo, ya me haré un mazo mejor más adelante pero vamos a continuar con la campaña aquí tenéis el multijugador que también jugaremos pero lo haré a parte de la campaña, ¿de acuerdo? y nada, vamos a jugar, ¿vale? el segundo episodio que os recuerdo que era este el corazón de las cartas y nada, vamos a ello aquí tenemos a nuestro querido robot le hemos de poner un nombre a este robot de mierda no quiero el nombre INFN8 es que es un nombre, no sé, no sé quién te lo ha puesto pero no, no me gusta dice, esta tarde Yugi y sus amigos fueran a la tienda de juego del abuelo Yugi quería mostrar a sus amigos la preciada posesión de su abuelo, ¿vale? de acuerdo abuelo, podría mostrar a mis amigos un impresionante carta súper rara, increíble si os fijáis ahí está el ojo de no sé cómo se llama el ojo bueno, el ojo de toda la vida de Yugi, vamos carta rara, ¿te refieres a mi carta especial? por favor, por favor jaja, ¿cómo puedo negarme? ustedes chicos están enhorabuena yo no saco esta carta demasiado menudo ahí está el dragón blanco que por cierto, este no es el dragón blanco que sale en la serie esta no es la carta que sale en la serie o sea, me enseñas el de verdad, por favor esto es una copia barata no me enseñes este enséñame el de verdad, de toda la vida listo, aquí está el dragón blanco de ojos azules tan raro, tan poderoso nunca lo dejo fuera de mis manos esta carta no tiene precio hay solo 4 de ellos en todo el mundo los de Wallapop que hice el vídeo de Wallapop aún se piensan que solo hay 4 en el mundo imbéciles hay game en Japón también hay game en Japón está, no, lo acabamos de comprobar game en Japón bien de repente su compañero de clase de la escuela entró corriendo a la tienda su nombre era Seto Kaiba el joven CEO de Kaiba Corp había encontrado la carta que estaba buscando nombre a precio de los ojos azules puedo pagar cualquier cosa que usted pida estoy seguro de que puedes pero esta carta vale más para mí de lo que tú puedes ofrecer madre mía, ya interpretando voces viejo tonto Kaiba salió de la tienda al abuelo el equipo fue perturbado por la obsesión de Kaiba con la carta de dragón blanco de ojos azules muy bien al día siguiente cuando Yugi regresó a la tienda con sus amigos se dio cuenta de que el abuelo se había ido cuando sonó el teléfono era Kaiba en el otro extremo burlándose Yugi que secuestró a su abuelo y lo llevó a Kaiba Corp muy bien pues supongo que en este episodio tendremos que luchar contra Kaiba cuando le sacamos las 5 piezas de Exodia en la serie vale, no quiero hacer spoilers pero hombre, todo el mundo supongo lo habrá visto Yugi y sus amigos se apresuraron a Kaiba Corp y encontraron al abuelo tirado en el suelo derrotado abuelo abuelito ¿estás bien? siempre dice abuelito Yugi, fallé quería enseñar a ese niño Kaiba una lección sobre el corazón de las cartas pero he perdido abuelo ¿cómo se siente el viejo? hombre, ya está Kaiba, qué corrupto ¿qué le has hecho? ya no tengo tantas voces para hacer o sea... tuvimos un duelo eso es todo pusimos nuestras cartas más valiosas como el premio pero me imagino que jugando contra un campeón como yo era simplemente demasiada estimación para el viejo tonto Kaiba deberías estar avergonzado de sí mismo mira, premio padrísimo padrísimo que gané madre mía Kaiba levantó la carta dragón blanco de los azules y la rompió por la mitad de acuerdo la carta más preciada de mi abuelo dragón blanco de ojos azules una carta rara y poderosa y esto nunca será usado contra mí puto Kaiba ya no me acuerdo la voz que metía el abuelo bueno, dragón blanco de ojos azules mi tesoro mi tesoro basta de estupideces por este capítulo abuelo espere ¿cómo pudiste hacer algo así? ah no, que está hablando de un Yugi ¿cómo pudiste hacer algo así? Yugi, toma esto me estoy estoy mejorando voces ya no sé qué voces de quién eh abuelo construí CD puse mi alma en esas cartas y yo ya te enseñé todo lo que sé Yugi toma mis cartas y enseña a Kaiba a respetar el corazón de las cartas está bien abuelo yo lo haré ¿estás listo para jugar enano? te voy a reventar la cabeza pringao se terminan los coincidos Kaiba eh Kaiba fue sorprendido por la transformación repentina de Yugi madre mía se ha transformado ya parecía que se había convertido en una persona diferente como si él fuera más seguro y poderoso más que antes Kaiba prepárate porque es el momento de ir a duelo me ha salido bien esta voz de ello creo eh ¿qué es esto? historia de Deck Deck del Usuario eh espérate que que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho la he liado la he liado a ver he escogido un deck así tal cual yo pensaba que me escriban el deck me cago en su vida bueno ni gana estupendo ¿quién sale primero? Kaiba ¿sago yo? ah no sale igual como veis o sea está muy chulo vale hay mucho muchos efectos y eso me gusta bastante bien no sé qué mazo es este creo que pues olla de la codicia bien ahora jugamos con cartas prohibidas perfecto vale pero aquí no mola tengo que hacer las 5 piezas de Exodia y aquí no creo que las lleve bueno a ver que llevo en el extra deck increíble pero que mierda es esto vamos a ver vamos a ver que hacía esto antes del cálculo de daño si esta carta en posición defensa boca abajo fue atacada por un monstruo de todo adversario equipa esta carta de monstruo como abajo ahí atacan después durante la próxima hasta my face de todo adversario destruye al monstruo equipado con esta carta y si lo haces implique daño bla 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 muy bien eeeh que mierda si esta pues compañero creo que voy a setear esto no sé qué hacer las trampas vale cambia todos los monstruos sin ataque defensa vale esto me puede servir para cuando ataque y selecciono monstruo cantante boca arriba mierda este era cantante la he liado ya este monstruo no puede ser destruido bueno no pasa nada vamos a colocarlo y eeeh nada vamos a pasar a en face no sé qué mazo es este o sea eeeh exorcismo esta carta es muy antigua eeeh porque que hace espérate espérate va muy rápido pero déjame leer la carta que rabia déjame leer que no sé eeeh modo especial vale es un bocado especial cierto activar el efecto de la carta que carta a ver no no quiero activarla qué va a hacer sacrifica y me saca esto bueno no que no quiero a ver cuántos son dos mil vale como son dos mil de esto se va a quedar igual así que lo dejo así tal cual oye dios mío qué pesadez que no quiero esto me ha pesado el pro no quiero activar nada no quiero activar nada en serio bien a ver qué robo ha robado no quiero activar nada madre mía cada vez que pase de fase me dice algo bueno pues puedo aquí sacar una sincro voy a volver a mirar las sincros a ver qué tengo por aquí tengo esto que esto se usaba en algunos mazos si no recuerdo mal cuando esta carta es destruida por el efecto de una carta puedes seleccionar un monstruo menos de un cementerio y lo compoco vale puedo sacar nivel nivel 5 y tengo algo de 5 a ver 5 si 5 solo puedo sacar 5 porque si no tengo que sacrificar a este tonto no se me interesa realmente esto 5 también monstruo a ver tu adversario no puede seleccionar para ataques a monstruos tipo guerrero boca arriba excepto a este y una vez por turno si esta carta vale no está mal no está mal yo creo que voy a sacarme esto vale bien vamos a invocar a este tonto no me sirve de nada vale vamos a sacar ahí está invocación especial ah el otro no lo puedo sacar vale no es generico el otro pensaba que era generico no que quiero hacer la dios mío ahí vale vale ahí y ahí vale bien fusión bueno no es fusión madre mía gana un trofeo sintonizado increíble vale el otro no es genérico como que no entonces por qué no me deja ah no que es que es 5 o 4 se me ha ido la olla pensaba que era 5 o 5 nada 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 que soy un puto lo muy miedo vamos a entrar en motherface no quiero quedar nada pesados y nos vamos a atacar a este atacamos hijo de puta esto que hacía venía al ataque cierto déjame ver qué hace tío vale terminaba perfecto ok pues nada vamos a pasar en face lo bueno es que él no tiene casi mano ya o sea que puta madre tengo que estar dando en serio todo el rato ¿no? ¿en serio? bueno 7 de una carta de acuerdo nada no no está la defensiva totalmente 7 a eso ¿dónde está mi tifón? cuando lo necesito no no quiero llevar nada a ver a ver robamos ah mira esto está bien que teníamos aquí que ya ni me acuerdo vale no me sirve de nada de acuerdo estos 5 y estos cantantes también tengo para hacer 7 voy a ver si tengo para hacer 7 sí tengo para hacer 7 correcto pero no tiene ningún efecto a ver esto también en 9 a estos momentos esto se usa ah no no este no se usa me he equivocado tiene otro que es muy parecido que se usaba en el mazo de blue eyes estos 6 y esto es 8 vale no me sirve mucho la verdad yo creo que voy a a ver que hacía eso vale no me sirve de mucho así que yo creo que yo creo que voy a setear esto simplemente vamos a setear esto no quiero hacer la sincronza fuerte tampoco me interesa realmente porque el efecto de este que no puede ser destruido me puede ir bien si me tiran cualquier cosa que no se quema que cartas puede llevar vale te hagamos aquí por favor que no tenga nada vale otra de estas que he pesado muy bien es muy pesado esto todo el rato Dios mío Dios mío me lo equipo no lo quiero tirar nada y se me equipa no se destruye en la como es como es se me destruye durante la próxima standby phase de tu adversario de acuerdo vale 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 esto que hacía seleccionamos un normal en el cementerio y lo un poco como especial boca arriba vale básicamente lo inmuta no sé compañero es que no sé qué hacer es un 0 tío es que no me interesa realmente vamos a entrar en battle que coño no atacamos aquí y si es cualquier cosa vale lo puedo negar con la ¿por qué no me deja negarlo? ah carta mágica carta mágica coño se me ha ido la olla pensaba que negaba trampa también vale vale pues nada compañero me bajaste en coseca y me abriendo bien no no me sirve de nada esto ahora que que mierda vale pues le doy turno y en el siguiente turno le bajo esto le saco la 5 y ya aquí en serio es muy pesado esto vale si no quiero encadenadas destruye el mierda es ese que por cierto porque pegado entonces se iba a destruir bueno cosas mías no sé para ese juego bien se pone en ataque se pone en ataque se pone en ataque no digo nada ¿por qué lo pones en ataque? compañero si es un 200 a ver a ver espérate es un 200 no es mío ah no que es un 1.4 ahora que eso baja ataque también oh amigo pues nada te voy a tirar esto lo pongo en defensa y adiós muy buena en serio es muy pesado esto madre mía tío esta carta una malvada serviendo igual a un grueso cuerpo que se enrosca alrededor de un monstruo enemigo y le saca la vida increíble que bueno bien robamos lo que trae aquí no está mal le puede servir además tengo esto que tengo un bicho vale 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 ok tengo puedo invocar a este si no me equivoco entonces vamos a ver es un 4 puedo sacar un 4 6 puedo sacar un 6 que tengo de 6 que tengo de 6 esto voy a sacar atrás de estudio no nada selecciona puedo sacarle esto venga voy a sacarle bueno es que realmente no voy a sacar voy a enfocar este tonto voy a hacerle 7 le saco esto así vale no que rabia tío tengo que volver a hacerlo que cuesta un poco acostumbrarse vale lo pone ya directamente vale se va a pues eso mola mucho esto tío ahí esa cola síntico que esta carta se usaba en inferno en buena temporada que se fue en inferno por el tema por el tema por qué lo podías porque lo podías porque no tenía afecto creo que era por lo que así sí porque no tenía afecto y entonces podía seguir invocando inferno porque los inferno decían que no podías invocar como ya como ya que ya no me acuerdo no podías invocar niveles 8 con efecto o algo así seguro que no es así pero sacabas esto la cosa es que sacabas esta mierda sacabas esta mierda y entonces como no tenía afecto podías seguir invocando algo así no me peguéis que no quiero activar nada coño bien oh dios mio muy pesados muy pesados en serio no me senten nada que se me haga una mierda me quiere trolear aquí el jambo estoy hablando y ya no sé ni lo que hago otra vez eso vale no está mal porque puedo hacer una sin ay hijo de puta hasta el final del próximo turno después de que esta carta se resuelva Toppesaro no recibe daño y además mira la mano y se hace que destruya monstruos con 1500 o más de ataque vale pues me jode la puta vida destruye al monstruo en tecno vale que hijo de puta pues eh que cabrón vale a ver eh 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 pues que puedo hacer aquí puedo invocar a vamos a invocar a este ah puedo invocar este también el de 6 vamos a invocar a este pues vamos a invocar a este que invoca esto nivel 4 mayor no ah normal normal un monstruo normal vale 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 6 que tengo de 7 que ya no me acuerdo tengo otra vez estos pues le voy a sacar otro vale 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 La verdad que, por favor, pasamos a Battleface y ahora va a topdeck, se roba una pose of desire y... Vale, damos turno y esto ya prácticamente está ganado. Bueno, es que no sé qué juega, bueno, me sacan Loaiz, cuidado, vale, no, no, no sé qué hacer la bomba, esta bomba negra, qué le pasa a mi perro, tío, qué le pasa a mi perro. A ver, cuando esta gargésima va a ganar una, pues selecciona un monstruo de oscuridad de tu tipo máquina y tu cementerio, ah, y un poco en defensa, tengo máquina, dime que tengo máquina, sí, tengo máquina, ah, pero nivel cuándo, a ver, sí, sí, sí que tengo, wow, pues perfecto. Ha sido el robo del destino esto, lo robo del destino, bien, activo efecto, invoco, invoco, mismamente este, vale, da igual, y qué puedo sacarme, porque es cantante el compañero, es cantante, qué rico, qué rico, es cantante, pues nada, te saco otra mierda de este y te tomo la vida, ya está, y te ganó. Lo siento desde Kaiba, pero, hubiera volado más que le ganara con el Soria, pero, no sé, bien, lo siento Kaiba, lo siento. He ganado, bien, tú juegas solo por el poder Kaiba, es por eso que has perdido, pero si pones tu corazón en el juego no hay nada que no puedas hacer. Los resultados del duelo se extendió rápidamente y un hombre tuerto misterioso consigue noticias de la victoria de Yugi. Pegasus, ¿no? Un puto Pegasus. Parece que el chico Kaiba ha sido derrotado en un duelo. Tengo que aprender más acerca de este Yugi Muto. Vale, muy bien. Pues aquí nos dan las cosas estas. Ah, mira, me dan un sobre, Buster Pack. Vale, vale, me dan un sobre. Premio de carta. Esto está bastante, a mí me gusta mucho esto, porque son como trofeitos. Vale, bien. Y aquí tenemos el siguiente episodio, el último gran porilla. Vale, este ya me acuerdo que lo vi, en la serie lo vi. Vale. Voy a ver si puedo abrir los sobre. Aquí los puedo abrir. Dime que los puedo abrir aquí. Abuelo, ¿lo puedo abrir? Vale, sí, lo puedo abrir. Vale. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Presiona. A ver qué nos sale. Cuidado. Vaya mierda. ¿Qué ha sido la cirugía esta? Activa esta carta. Declaro un monstruo. Los monstruos por caridad y bancamos. Se mueren en ese tipo. Vale. Pues... Pues nada. ¿Tengo otro? ¿Tengo otro? Ah, no. Porque no son gratis, creo. Son como que los has de pagar con 200 mierdas de estos. Que no sé qué coño es esto. Bueno, va. Voy a comprar otro. A ver qué sale. ¿Eh? No conozco ni una carta, tío. Hostia, ¿qué es esto, tío? Puedo comprar más, pero... No quiero. ¿Qué es esto, tío? Es que... Bueno. Eh... Nada, chicos. Creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un like o un comentario. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Google Maps.